Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enrique. Saludos y bienvenidos a Compartiendo la Visión. En las próximas ediciones estaremos reviviendo entrevistas tomadas en el evento más esperado del año, ExpoLit. Así que disfruten. Ella quiere ser abrazada. Ella necesita que la llenes de valor. Ella anhelas ser la princesa enamorada. Como cuando ella era una niña. Ella debe ser adornada. Amada intensamente en esta jornada. Alumbra su hermosa cara con tus ojos. Jesús, ven a besar el corazón de ella. Espíritas. Espíritas. ¡Qué linda! Acaban de escuchar esa preciosa y dulce voz de Karina Moreno. Bienvenida Karina a la casa de OVM Radio. Aquí estamos en Espolit celebrando 25 años de aniversario. Así que tenemos invitados especiales. ¿Cómo estás? Cuéntanos sobre este precioso disco que tengo en mano y esa bella canción. Estoy súper contenta de estar con nosotros en el 16. Ha sido un honor poder venir aquí para disfrutar de nueva visita. Tengo siete producciones y esta es la octava. Y significa mucho para mí porque es dirigida a ella. Más o sin embargo, es muy generalizado porque el mensaje en cada canción puede dirigirse a cada corazón. No importa si es marcolino o feminino, pero cada persona que necesita saber lo que significa a los ojos del día. ¡Wow! La verdad que está preciosa. Quisiera que te quedaras conmigo todo el día. Me encantará. Me encantaría, sí. Precioso el tema. Cuéntanos un poco sobre la vida de Karina Moreno. Algo que tú quieras compartir con todos nuestros radios, oyentes y televidentes. Pues, nací en una familia muy numerosa. Mis padres son unos mexicanos muy locos que tuvieron 12 hijos. Entonces, soy el número 4 de 12 y muy musical. Nos entrenaron a todos desde muy pequeños a ser músicos y yo toco violín. Por muchos años me toqué en el mariachi. Pero me destaque como solista joven 95 y empecé mi música como solista. Entonces, estas canciones que estoy ahorita exponiendo, introduciendo al nuevo público, habla de un corazón que enfrenta la tragedia más grande en mi vida. Pero como nosotros, en vez de evadir la tragedia o evadir el dolor, tenemos que aprender a abrazar. Porque lo que nos hace llegar a nuestro propósito, lo que nos dispara a ese momento de realizarnos, no son los tiempos dignos en la vida. Son los momentos difíciles que te forman y te construyen un carácter y te preparan para lo que tienes que estar en tu vida. ¿Sabes? Muchas de las misericordias de Dios son disfrazadas por momentos difíciles. Pero ahí es donde vemos la mano poderosa de Dios. ¿Algún mensaje que quieras en este día exhortarle al pueblo de Dios? Pues me he dado cuenta de que la vida como hija de Dios no es nada fácil. Pero cuando yo leía cosas como lo que decía Pablo, que tenemos que gloriarnos en las aflicciones, yo no entendía eso. Más cuando él le pide a Dios que le quite los aguijones, más de dos veces, le pidió tres veces. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad, o sea, en nuestras vulnerabilidades, es donde el poder de Dios es perfeccionado. No puede ser en nuestras habilidades, ni nuestras potencias en la vida, las cosas que sabemos hacer, las cosas que tenemos bien en la vida. No, es en la debilidad, es en la vulnerabilidad. Cuando venimos a cara descubierta delante de nuestro Creador, y su cara se presenta en ese momento de la tragedia del momento, y tú puedes ver su cara como nunca lo viste, puedes experimentar la vida como nunca lo has experimentado. Y el consejo que les quiero dar es que cuando tú enfrentes ese momento de dolor, que como dices, se disfraza la misericordia de Dios muchas veces, pero ese dolor se puede enfrentar a tu vida y no pienses, wow, quiero llegar a la luz, quiero estar en donde yo quiero estar, es mejor decir, quiero estar en donde necesito estar, no en donde quiero estar. Yo necesito estar aquí porque aquí me formo, aquí Dios me mira, aquí Dios me cuida, aquí Dios es mi todo, porque cuando no tienes nada más, tienes nomás a Dios. Y esa es la gloria que se refería a Pablo, que nos gloríamos en las aflicciones. Wow. Que clase de exhortación. Muchísimas gracias Karina. ¿Cómo podemos accesar este precioso CD, esta producción que en cuerpo y alma, a través de nuestro Padre Celestial, va a exhortar numerosas personas, millones de personas a través del mundo? Yo creo que lo deben de adquirir por muchas razones, pero mi corazón está abierto, muy vulnerable en estas canciones y yo creo que me puedo conectar con mucha gente. Y lo pueden adquirir por medio de iTunes, todas las tiendas digitales, mi sitio web es karinamoreno.com, que es súper fácil. Y también mis sitios como mis redes sociales, Facebook, Karina Moreno Oficial, Instagram, Karina Moreno Oficial, y ahí los dirigimos a nuestras tiendas. Están en Amazon, pero predominante en iTunes y también Spotify, tiene toda mi música. ¿Algunas últimas palabras? Ser real, date permiso a cometer errores y ser humana, humano, porque en ese momento es cuando el poder de Dios es perfeccionado, no en el momento que tú quieras ser perfecto, perfecta, porque nunca lo vas a lograr. Así es que date permiso de relajarte, de ser la madre imperfecta, para que tus hijos puedan recordarte con una madre que no fue perfecta, pero supo amar un resto y supo amarte con todo tu corazón. Eso es lo que se van a llevar tus hijos. Muchas gracias. Me acabas de ministrar a mí también. Me incluyo. Sí, riégala como quieras. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir. Ya sabes, esta es tu casa. Muchas gracias. Somos tu familia. Gracias. Gracias por tomar esta posición de parte del Señor, de presentarte delante del pueblo de Dios, para seguir llevando el mensaje a través de estas bellas palabras de las cuales Dios te ministra, para que tú ministres a otros como nosotros. Exactamente. Sí, y me dijiste cuando entré, me dijiste, arriesgas a que seas parte de la familia, si soy parte de la familia. Así es. Así que, ya lo saben, Karina Moreno estará con nosotros en otras oportunidades. Vamos a conocer más de ella. Tenemos una nueva página web bien innovadora. Ahí vamos a tener muchas noticias, mucha información, Karina. Y queremos incluirte a ti. Muchísimas gracias. Será un placer estar ahí. Así que siempre serás bienvenida. Ya sabes, parte de la familia OVM Radio. Aquí, en EXPOLIT, ya saben, celebrando 25 años. Así que nos vemos muy pronto. Bye, bye. Adiós. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. Hola, bienvenidos todos. Aquí estamos en EXPOLIT. Su programa, Bienestar Único, está en EXPOLIT y hoy día les traje una invitada muy especial. Una persona que ha estado disfrutando de la buena información que le hemos estado trayendo y a la misma vez de poder convivir y practicar en su vida diaria lo que es tomar Cayana. Su nombre es Katia. Bienvenida, Katia. Te doy las gracias por haber aceptado la oportunidad de venir conmigo a compartir lo que es la experiencia Cayana. Claro que sí, Claudia. Hola a todos y a todos los que nos ven, a ti también. Nada, y contenta de poder compartir cómo ha beneficiado este producto a mi vida, ¿no? A mi familia. A la de tu familia. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido lo que ha desarrollado Cayana en tu vida personal y en la de tu familia? Bueno, definitivamente cuando lo empezamos a probar, nosotros antes ya habíamos probado diferentes cosas, ya sea para la energía, para la salud. Especialmente mi hija, que tiene una condición que se llama hidradivitis subjugativa, o creo que es en español. Es una condición que te sabe mucho acné. Ya. Ok. Entonces habíamos probado diferentes medicinas. India, China, productos naturales, productos de los dermatólogos, de todo. Y nada servía, o servía por un pequeño periodo de tiempo y después se iba. Bueno, la cosa es que lo probamos y la primera semana usamos el Sambres, ¿no? Sí. Y también lo acompañamos con el nitro, que era el aceitito que ella se ponía directamente a la piel y lo empezaba a tomar abajo de la lengua. Y empezó a la semana, ya tú veías la diferencia. ¡Guau! Le estoy hablando a Claudia y me olvido que hay gente. Entonces, ya empezamos a ver la diferencia. Bueno, como ves, la familia de Katia y Katia se ha visto beneficiada por estos productos que yo les estoy conversando en Bienestar Único. Yo les digo que la información que les estoy trayendo es para su salud, es para su bienestar, es para que la vida que ustedes tienen en su hogar y en sus familias como la de Katia puede ser transformada, puede ser llevada a un nivel de mejoría y a la misma vez de un cambio en esa condición que pueden estar experimentando. Esto es 100% natural. Katia es una mujer prudente, una mujer virtuosa de Dios, que ha escogido probar estos productos y, por supuesto, beneficiar a su familia a tal punto de que esta condición de su hija haya podido cambiar. Y cuéntame contigo, ¿qué ha hecho Callao? Me levanto más temprano, ya sin tanta ayuda del despertador, ¿no? Definitivamente sí he sentido diferencia, tengo más energía y ¿qué te puedo decir? Es un producto que vale la pena probarlo, ya sea para el estrés, para la ansiedad, para diferentes condiciones de la piel, ¿no? Hasta para que tu pelo brille más bonito. Claro que sí. Bueno, Katia, te doy las gracias por darme la oportunidad de tenerte aquí con nosotros, gente. No, y gracias a Claudia por habernos ofrecido el producto. Ella me insistió al principio bastante, pero yo dije, lo voy a probar, lo voy a probar. Gracias. Y no me arrepiento. Gracias, Katia. Gracias, Katia. Bueno, esto ha sido desde Expolid con su programa y su segmento Bienestar Único. Muchas gracias por escucharnos y, por supuesto, inténtalo. Nada pierden. El Señor los va a beneficiar y en su salud qué mejor. Gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito. Compartiendo la visión. Amigos, espero les haya gustado la entrevista que acaban de escuchar y ver. Queremos sus comentarios. De todo corazón queremos conocerlos, pero la única forma es que nos escriban al www.ovmradio.com, también a través de nuestra nueva página de YouTube y, claro, a través de todas las redes sociales. Ahí nos pueden encontrar. Así que hasta la próxima edición. Dios los bendiga. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.